Pedoculeros, hoy les traigo el resumen de la película Resident Evil, Welcome to Tijuana, o que diga, Racon City, la película tiene muchas cosas positivas, pero creo que ya todos saben que resaltan las peores, pero, ponte cómodo, porque aquí, te resumo esta, a mi estilazo, y yo soy, Mascarita Pacheca, y vamos dándole, pa' de la micha. La película inicia, con Claire y Chris en el orfanato de Racon City, donde son cuidados por Williams, esto no pasa en el juego, pero bueno, sigamos, después, vemos a Lisa Trevor como niña, quien también estaba en el mismo orfanato, y es amiga de Claire, quien rayos escribió esta mierda. Cortemos el regiruto, y continuamos con Claire adulta, y el señor del trailer, quien le dio un raide, a Racon City, pero el señor, se la está cachondeando, y por eso, atropella a una mujer, el señor del trailer, se baja del trailer, si, vaya la redundancia, para ver lo que hizo, así como Claire también. Bien, comienzan, a tener una discusión, y no notan, que la atropellada, se levanta y se va, pero, ¿por qué estos zombies, no atacan personas? Sabe, pero continuemos, vemos que el perro, abre la puerta del trailer, con la magia de Disney, el cual, va a donde está, el charco de sangre de la víctima, y lo lame. Así, el señor y Claire, notan que no está el cuerpo, así que el señor, toma a su perro, y se va, dejándola. Aquí, vemos que Leon, aparte de que no se parece, se dice que su papá, está bien parado, y que por eso consiguió su empleo, que esto tampoco pasó en el juego, pero bueno. Vemos que Leon, es el novato, y están con los demás oficiales, con mayor rango, quienes son, Jill Valentine, Wesker, y otro sujeto que no recuerdo como se llama. Pero están haciéndole bullying a Leo, que rayos, si son de rango mayor, ¿por qué harían esta clase de estupideces? A lo que Wesker, le pone una salsa en la cabeza a Leon, y le dice, que le apuesta, a Jill, que no le atina con su pistola, a lo que ella, la saca para intentar dispararle, pero que rayos por 10. Repito, ¿por qué alguien de mayor rango y experiencia, haría esta clase de estupideces? Pues vemos, que hasta los policías de simple rango, lo humillan también. Por un demonio, lo que faltaba. Claire, llega por su cuenta, a casa de su hermano Chris, donde los vecinos parecen estar infectados, pero ella, solo se mete de infiltrada a la casa, de su hermano. Ya estando adentro, vemos fotos de Chris y Williams, pero, ¿por qué son amigos en esta versión? No lo sabemos, pero debe ser el poder del guión. Vemos, que Chris baja por las escaleras, y regaña a Claire, porque se metió irrumpiendo en la casa. Aquí, vemos que no tienen ni una buena relación familiar, otro fucking error, ya que en el juego, eran muy unidos. Vemos que a Chris, le llaman, y le piden que vaya a la estación RPD, que tampoco tiene lógica, porque él era de Stars. Stars. Claire, es atacado por la vecina, quien parece estar infectada, pero no es zombie, sabe que sea. Claire, escapa, en esta moto. Les estoy resumiendo todo el reyerudo horrible que tiene esta película, eh. Sigamos. El jefe de la policía, se encuentra con los personajes de Stars, quienes aquí, son empleados del jefe de la policía RPD. ¿Por qué? No lo sabemos tampoco. Este señor, como vemos, no solo humilla a Leon, sino que también a los demás. Y aquí, tenemos una tremenda referencia al letrero que decía, Bienvenido a Leon en Resident Evil 2. Vemos que Wesker ha estado recibiendo mensajes de alguien extraño. Estos cuatro, son enviados a la mansión, para investigarla, y toman un helicóptero para dirigirse ahí. Leon, está cuidando la entrada de RPD, pero el muy inútil, se queda dormido. Mientras vemos que el señor del tráiler, llega a toda prisa, y choca, ocasionando una explosión en frente de él. Lo cual, tampoco lo despierta, no hay lógica en esta película. El señor del tráiler, se baja a modo zombie, caminando como modelo en pasarela, porque no camina como zombie. Pero el jefe de la policía lo salva. Él, se da cuenta que todo está jodido, y huye del lugar, dejando a Leon a cargo. Cosa que él se pregunta que si por qué hace eso, si no la arma. Cosa que también nosotros nos preguntamos, ¿por qué este Leon no la arma? Llegan estos cuatro a la mansión Spencer, para investigarla. Sigo preguntándome por qué ahora tienen el chaleco de Starz. Bueno, el caso es que, de vuelta en Raycon City, vemos al jefe, quien llega a lo que se parece ser un retene, cuando se arrima. Gente infectada, comienza a dispararles, haciendo que el policía retroceda a toda prisa. Y a pesar de que varios disparos dieron en su ventana delantera, ninguna bala lo perforó. Debe ser por la magia de Disney, o mejor dicho, por la magia de Sony. Estos, que disparan, son nada más y nada menos que... El escuadrón Umbrella. Y aquí, es donde vemos a Hank. Creo que no lo volveremos a ver en toda la película. Pero bueno, continuemos. Más gente infectada, se acerca a la entrada de la RPD, donde el Leon los ve a lo lejos. Vemos llegar al jefe de vuelta a las oficinas en su vehículo y hecho giras. Se baja, y camina un poco cuando de pronto, escucha un ruido extraño. Se acerca a un carro, y saca su pistola. Pero es sorprendido por el perro infectado que venía en el trailer. Oh, parece que el perro ahora es más trucha. Al parecer el virus lo hizo más inteligente para cazar. Jejeje, que raro virus, pero bueno. Acorrala al jefe, y cuando piensa atacarlo, Clear lo mata con este extinguidor. Llega a Leon para ser regañado y humillado de nuevo. Oh, F por él. Vemos que los infectados siguen aferrados para meterse a RPD. Pero, ¿por qué rayos no fueron al hospital? Jejeje, si están enfermos, qué ganas de ir ahí. No entiendo, pero bueno, lo entendería. ¿Qué fue por la explosión del trailer? Podría ser, sí. A lo mejor por la explosión se arrimaron todos ellos. Pero bueno, continuemos. Estamos de vuelta en la mansión. Chris y este otro sujeto que no recordamos cómo se llamaba, investigan uno de los pasillos de la mansión. Y Jill y Wesker por otro lado. Raro, porque se supone que Wesker siempre se iba solo en esta parte. Pero continuemos con la mentira de Disney. Ja, ja, ja. Aquí tenemos una tremenda referencia al primer juego. Esto es un gran fanservice. El pedo es que los efectos están del asco. Chris se queda a auxiliar al herido que no sabemos cómo se llama. Naje que tampoco nos acordamos cómo se llama. Sube por las escaleras y es sorprendido por estos dos zombies. Aunque Chris pasa por algo similar. Él es el primero que se comen. Qué débil. Ni yo hubiera caído tan fácil. Jejeje. Chris Redfield, como es el prota de la película y de los juegos, era obvio que saldría de esta, gracias al poder del guión. Leon, tenemos al piloto del helicóptero, pero está jugando culebrita en su Nokia al inútil. Y lo matan. Ja, ja, ja. ¿Seguros que estos son The Stars? No lo creo. Wesker y Jill están en una habitación, resolviendo certijos como en el juego. Esta es otra tremenda referencia. Sí, señor. Y aquí, de pronto viene el helicóptero a estrellarse en la ventana. Estos zombies tienen la manía de estrellarse con las cosas, no lo entiendo. Leon está armándose, pero vemos que está más preparado a Claire que el novato. Ah, qué tristeza. Leon le dice a Claire que si nunca había visto a un güey como él trabajando como policía, ella dice que no, y nosotros nos preguntamos lo mismo. Jejeje. De pronto, escuchando un ruido, y al asomarse en unas pequeñas saldas que estaban por ahí, vemos a este sujeto, quien anteriormente en la película lo vimos dando un mensaje para Claire, que tampoco me acuerdo cómo se llama porque no es tan relevante en la película, pero continuemos. Aunque, dentro de esta misma celda, vemos a este sujeto muy enfermo. Lo triste es que hasta este tipo humilla a nuestro Leon. Ah, demonios. Con decirles que hasta nos lo desarma. ¿Qué clase de película es esta? ¿Qué mierda estoy viendo? Destruyendo el fanservice de este modo. Bueno, sigamos. Leon termina liberándolo, a pesar de que lo desarmaron. Pero al abrir, es mordido por este zombie y se dirige hacia Leon. Y además, todavía le ponen música como que si algo, como si fuera a pasar algo muy perro. Lo cual no pasa, porque Leon no fue capaz ni de patear a este jodido zombie, hasta que llegó Claire en su rescate. El zombie se levanta y aquí vemos que Leon lo remata. Tampoco me gustó, pero bueno. Jill y Wesker se levantan de la recién explosión, pero parece que aquí, él nos revela que no sabe quiénes le dijeron cómo salir de ahí, pero que ya se va a ir sin sus compas. Parece que iba a matar a Jill, pero la defendió de este zombie que estaba detrás de ella. Así que Wesker se va sin ellos. ¿Por qué, wey? ¿Por qué harías eso? Digo, en el juego había una explicación, pero aquí no hay nada de eso. Bueno, sigamos. Y aquí tenemos una tremenda referencia a la manera de que Leon tiene de tomar su pistola. Sí, eso sí me gustó. Los zombies logran meterse de una manera sin explicación y todavía alcanzan rápido a los protas. Les salen por delante cuando no se sabe ni por dónde se les metieron estos otros. La magia de Disney, como siempre, ha sido lo suyo. El caso es que logran ponerse a salvo. Aquí dice el jefe de la policía que en el orfanato de Raycon City hay un pasaje que puede llevarlos hasta la mansión Spencer. ¿What? ¿Cómo es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rayos? Si están a grandes distancias. ¿O para qué se fueron en helicóptero? Nada de esto tiene sentido. ¿Y entre el bosque? Pero bueno. Ya estando en el orfanato, Lisa Trevor se le manifiesta a Leon, pero se le desaparece. ¡Ja, ja! No tiene lógica, vuelvo a decirlo. Mientras la buscan, el jefe es asesinado por el leaker. Leon y Claire corren, pero el menso de Leon se resbala y antes de que lo maten, es salvado por la misma Lisa. Tienen una pelea que, debo admitir, el leaker se ve chingón. Aquí sí. Excepto Lisa Trevor con su aspecto de cosplay barato. ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué es buena? Tampoco lo entiendo en el juego si te agarraba a tasea mierda. Pero bueno, continuemos. Lisa le entrega una de las llaves a Claire y tenemos otra tremenda referencia a los juegos. Nos ayuda a escapar y Leon dice que tiene amigos raros. ¡Ja, ja, ja! Sí, ya lo sabemos. Chris sigue matando zombies en la mansión Spencer. Debe ser muy grande y antirruidos para que no escuchara la explosión del helicóptero. Digo, en el juego sí lo escuchaban. Pero bueno, otro error más. Se pega un tiro con más o menos unos 10 zombies y a oscuras. Acaba con todos, pero no le queda sangre embarrada en la cara. ¡Por Dios! Hasta en la serie de Chucky teníamos más sangre. ¡Ja, ja, ja! Bueno, y aquí otra tremenda referencia al encendedor. Pero este zombie es hábil, más rápido que Batman para moverse en las sombras. Sí, sí, Jill lo ayuda. Leon y Claire al parecer ya llegaron a la mansión de alguna manera. La magia de Disney. Claire ve estos archivos de película donde dice que Umbrella llevaba a estos niños para experimentar con ellos. Gente, me gusta Claire. Fue una buena elección de este casting. Vemos que Williams está en el laboratorio cuando llega a Wesker para querer quitarle el virus G. Y aquí, a la de macho o alfa, con pelo en pecho, barba de leñador y voz de espartano, se agarran a balazos. Pero Wesker logra mandarlo a la lona. William le pide a su familia que le dé el virus. Y la señora intenta atacar a Wesker, pero él le gana dándole un tiro en la frente. La niña pequeña se esconde, Wesker se arrima para ver que William ya tomó el virus, pero Wesker lo remata a tiros. Mientras se retira, ve que la niña está armada detrás de él. Y Wesker intenta defenderse para matar a la niña cuando de pronto le disparan por la espalda. Sí, ¿quién será el que le disparó por la espalda? Pues es nadie más y nadie menos que Chris. Aquí, Wesker les dice cómo salir de ahí y se disculpa con Chris, pero qué rayos. Bueno, sigamos. Adiós, Wesker, que la fuerza te acompañe. Se retiran a donde les dijo, mientras vemos que William despierta. Por un pequeño pasaje, Jill y la niña cruzan, pero para Chris esto es difícil, ya que su cuerpo es un poco más robusto. Pero Williams ya despertó y Chris tendrá que hacerle frente primero. Algo que no entiendo es por qué William sabe que Chris está ahí. ¿Habrá sentido su ki? No lo sabemos, pero bueno, continuemos. William comienza a mutar, ataca a Chris y sí, se ve chido este personaje, debo decirlo. Claire llega y lo ataca salvando a Chris antes de acabar con su vida. Chris la detiene y lo hace él mismo, disparándole en el rostro. Y ahora, Leon de la nada tiene más relevancia. No entiendo por qué, pero bueno. William sigue vivo, llegan al tren para escapar de Umbrella. Un tren con efectos especiales nos hacen ver que tiene muchos vagones, aunque en realidad solamente vemos dos en la película. Raycon City colapsa y esto provoca que el tren se descarrile. Se escucha que alguna bestia está arriba del vagón, abre el techo y es Williams mutado. Este toma a Claire, pero ella se saca un cuchillo de su bolsillo y lo acuchilla en el ojo, haciendo que la suelten. No pueden con él cuando de pronto llega Leon con la bazooka y le dispara, acabando con él. Que fácil se murió, bueno, no tuvo ni siquiera chiste el villano de esta película, pero bueno. Incluso, todavía disparó a la bazooka, estando Chris y Claire, justo a un lado del monstruo. Que rayos, digo. Esto haría que salieran volando ellos también, pero bueno. Como dije, de la nada ahora Leon es cool, no tiene sentido. Raycon City es destruido. Y aquí tenemos una tremenda referencia a estas letras verdes, que sí, son respectivas del juego. Y vemos que en el túnel del tren salen nuestros personajes y de una forma muy chafa, aquí se acaba esta película. Sí, ¿qué les digo? Esta película no fue tan buena, aunque tiene algunas cosas que son rescatables. Si hubieran hecho bien esta película, además que hubieran hecho un buen casting, esta película hubiera sido un éxito. Ah, incluyendo que le hubieran metido más billete a los efectos especiales porque están muy pobres. Sí, me atreveré a decir que incluso en las películas anteriores, con Mila Jovovich, pues eran mejores que esta clase de basura que nos dieron. Pero bueno, si te gustó este resumen, te invito a que te suscribas al canal, que le des un like a este video, y que nos dejes en los comentarios que a ti qué te pareció esta película. Yo soy, Mascarita Pacheca, y nos vemos en otro video. Animas.